El director técnico de Gallos Blancos de Querétaro dedicó la Copa MX a la afición queretana, que llevaba 65 años de esperar un título oficial en el fútbol mexicano. En rueda de prensa al término de la final de la Copa MX que ganó el cuadro emplumado a Chivas del Guadalajara en tanda de penales, el denominado Rey Midas del fútbol mexicano señaló que el título le cae bien a la afición y a la propia institución. Sobre la soberbia actuación del portero Thiago Volpi, Bucetich dijo que el título es una buena manera de celebrar la renovación de contrato del cáncerbero brasileño. Además, Thiago Volpi acaba de ser papá y eso es doblemente satisfactorio, dijo un ecuánime director técnico ganador de 14 títulos dentro del fútbol mexicano con diferentes equipos. Sobre su continuidad al frente de Gallos Blancos, Víctor Manuel Bucetich dijo que le quedan seis meses de contrato, por lo que confío en que el título alcanzado sea el inicio de más éxitos futbolísticos en lo personal y para la institución queretana, Notimex.